La tormenta tropical Harvey se mantiene en aguas del Golfo de México y se intensificará de manera paulatina mientras avanza hacia el noroeste del país, con lluvias de fuertes a muy fuertes desde Campeche, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Tabasco a Tamaulipas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su último reporte, el organismo de la Comisión Nacional del Agua precisó que el meteoro se ubica a 420 kilómetros al noroeste de Celestún, Yucatán y a 485 kilómetros al este sureste de Matamoros, Tamaulipas, Notimex.